¿Sabes cuáles son las bases genéticas del cáncer? El avance en el conocimiento de las bases genéticas del cáncer promete desarrollar nuevos tratamientos y nuevos métodos de detección temprana. Junto con esta información se requiere una educación sanitaria y un apoyo psicológico. Resulta interesante conocer las bases genéticas del cáncer, aunque esta enfermedad depende de muchos factores entre los que se encuentran, los ambientales, estado de salud y estilo de vida. El avance en el conocimiento de las bases genéticas del cáncer está dando lugar al desarrollo de nuevos tratamientos, así como formas de identificar a las personas que tienen más riesgo de padecerlo. Así resulta más sencillo adaptar los tratamientos a la enfermedad. La evolución en los métodos de análisis y estudios genéticos nos ha dado la clave para conocer exactamente los genes relacionados con el riesgo de padecer un determinado tipo de cáncer. El descubrimiento más notable ha sido el del gen BRCA1-BRCA2, asociado al cáncer de mama hereditario. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad cancerosa? El conjunto de enfermedades asociadas al cáncer comparten un origen común y en el que existen distintas alteraciones en el mecanismo de reparación celular. Cuando tienen lugar muchas alteraciones genéticas, y que además se van acumulando, se favorece el desarrollo de células cancerosas. Estas células malignas afectan al control del ciclo celular, facilitando la aparición del cáncer. La información genética se obtiene por el análisis de muestras biológicas de ADN. No obstante, solo por el hecho de que exista un cambio en la secuencia del ADN de un gen determinado, no implica que vayas a desarrollar un cáncer. Este análisis genético lo puedes hacer en cualquier fase de tu vida, pudiendo comparar tus resultados con los de otros familiares que se los hayan realizado. De esta forma, también se puede sopesar el riesgo de que padezcas un determinado tipo de cáncer. ¿Qué características tiene el cáncer hereditario? En la actualidad, se han hecho avances con los programas de cribado del cáncer de mama y de colon. No obstante, no es suficiente contar con estos programas de cribado. Además, es necesario concienciar la población en cuanto a medidas de prevención. Para valorar adecuadamente las características de un cáncer hereditario, se suele tener en cuenta ciertas variables que están relacionadas con el propio paciente o con sus familiares. Si algunas de estas variables aparecen en la persona a la que se le está realizando el estudio, se puede pensar que el cáncer que padece es genético. Relacionadas con el paciente presencia de varios tumores primarios en el mismo órgano o en diferentes órganos. Tumores primarios bilaterales. Edad inferior al habitual en el momento del diagnóstico. Tumores relacionados con defectos congénitos o con una lesión precursora hereditaria. Variables relacionadas con la familia del paciente. Dos o más familiares de primer grado con tumores raros. Familiar de primer grado con el mismo tumor o con un tumor relacionado. Dos o más familiares de primer grado con tumores en la misma zona. Tres o más familiares en dos generaciones con tumores en la misma zona. Dos o más familiares de primer grado con tipos de tumores asociados a un síndrome conocido de cáncer familiar. El asesoramiento tiene como objetivo dar la información pertinente tanto al paciente como a sus familiares sobre los resultados del estudio genético. El proceso consta de las siguientes fases. Estudio de la historia médica tanto individual como familiar. Obtención y análisis de la información genética. Comunicación de los resultados. Educación para la salud. Apoyo para la toma de decisiones en caso de que sea necesario. Seguimiento. Disponer de un estudio genético te da la opción de adoptar medidas concretas para mejorar tu salud y prevenir la enfermedad. Además, otra gran ventaja que ofrece el estudio genético es el diagnóstico del cáncer en las fases más tempranas, con lo que las posibilidades de curación aumentan de forma notable. Análisis de las bases genéticas del cáncer. Los análisis genéticos sobre el cáncer se iniciaron con el estudio de familias en las que el riesgo era alto. En estos análisis se tienen en cuenta varios factores, como el número total de miembros de la familia, el número de miembros que aporta una muestra de ADN, la edad de aparición de la enfermedad o el número de casos en la familia. Otro tipo de análisis genético que se puede hacer es el estudio de asociación de genoma completo. G. V. W. A. S. Conclusión. Las personas que heredan alguna variante concreta en su ADN tienen una predisposición genética para padecer un tipo de cáncer. Hoy día es posible localizar esas variantes antes de que se desarrolle el cáncer. La responsabilidad científica de poder identificar el riesgo de cáncer requiere compromiso humano también para acompañar el proceso de quien accede al asesoramiento genético. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.